... ...hoy os hemos convocado aquí para el acto de entrega de siete equipos informáticos... ...con un destino que es una segunda vida para ese equipo informático... ...son equipos informáticos que habitualmente han estado funcionando... ...en la Consejería de Obras Públicas durante estos dos últimos años... ...y bueno, pues después de dos años nosotros de la Consejería... ...los solemos renovar los equipos, ¿no?... ...evidentemente son equipos que pueden funcionar perfectamente... ...y tener, bueno, pues esa segunda vida, ¿no?... ...¿qué estamos haciendo? ...pues básicamente se lo estamos entregando a colectivos y a ciudadanos vecinales... ...para que hagan buen uso de él, ¿no?... ...yo creo que un ejemplo claro es la aceleración Inilce... ...donde ya en su día hicimos entrega de otros cuantos ordenadores... ...deciséis, diecisiete ordenadores, creo recordar... ...y bueno, pues al final se utilizan para dar clases de informática... ...conocimiento de lo que hay internet, clases de inglés... ...al final darle un uso más educativo y más de formación que otra cosa, ¿no?... ...y bueno, en su día ya nos lo requirió también la federación... ...que en el momento en que tuviéramos equipos para renovar... ...pues que se lo entregáramos... ...y hoy le hemos hecho entrega de estos siete equipos informáticos... ...para que, bueno, a su vez lo repartan por las distintas asociaciones vecinales... ...de Linares, evidentemente esto no va a quedar aquí... ...además ya me ha trasladado el presidente... ...que tiene necesidad de mobiliario... ...a lo cual, bueno, también habitualmente nos ha renovado un mobiliario de... ...de, bueno, pues de oficina de allí de la consejería... ...y vamos también a entregarle parte del mismo... ...y poco más, darle la enhorabuena, que lo disfruten y que lo usen... ...y al final, que ese equipo informático que tenía dos años de vida... ...pues puede alargarlo un poco más... ...para tareas más lúdicas, educativas y a colectivos... ...que realmente si no es por este tipo de entregas... ...bueno, pues no podrían tener equipo informático... ...así que nada, enhorabuena y a disfrutarlo. Bueno, pues muy agradecido por esta donación de estos siete equipos... ...que no serán los últimos, ya estamos detrás de que se consigan algunos más... ...en cuanto vayan saliendo. Lo que tenemos previsto en el uso de estos equipos precisamente es... ...vamos a hacer una pequeña aula de informática... ...de tal manera que a las personas que al final se lo entreguemos... ...deberíamos de intentar llegar a todas las asociaciones vecinales... ...pero ahora mismo hay siete y cuando vengan los otros... ...pues ya iremos repartiendo a los demás. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño curso de informática... ...en donde los mismos que se van a llevar el ordenador... ...hagan aquí un curso para, si lo saben hacer ya y tal, no hay ningún problema... ...pero, bien, pueden mandar a cualquier otra persona de su asociación... ...que se ponga un poco al día en informática... ...y al final que puedan manejarlos con cierta soltura... ...y ya hacemos dos cosas de una vez. Hacemos el cursillo y le entregamos el ordenador... ...que para cuando lo vayamos a entregar ya será una entrega nuestra... ...ya no será de la delegación porque hace tanto tiempo que lo habrá dado... ...que ya la gente no se va a acordar, entonces nos ponemos nosotros el clave. Pero, en fin, todo el mundo sabe que es la delegación territorial de vivienda... ...la que ha hecho esta donación y la que hará posiblemente la próxima. Así es que en eso estamos y recogiendo material. Ahora también vamos a solicitar material de oficina porque en breve tiempo... ...se va a inaugurar la sede de una última asociación vecinal que no tenía... ...y necesita mobiliario y todo esto, también hemos hablado con el propio delegado... ...y también nos va a intentar conseguir la dotación para esta asociación vecinal... ...y algunas que están bastante obsoletas. Por tanto, agradecérselo y que seguiremos, que no se moleste... ...porque estemos todos los días pidiendo, pero es que así debemos de estar. No solamente pidiendo materiales y además tenemos reuniones para pedir otra serie de cosas... ...que también hacen mucha falta, pero en esta ocasión estamos hablando de materiales, pues materiales.